Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver inequaciones con valor absoluto. Así que, ¡vamos a ello! En este tipo de inequaciones vamos a tener dos tipos. El primer tipo, que es el que vamos a hacer ahora, es cuando el signo es mayor que, es decir, mayor que 2 o mayor o igual, ¿vale? Hay que incluir también el igual, o sea, se incluye también el igual. En este caso, mayor o igual que 7. Pues estas dos inequaciones son de este tipo. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar dos posibilidades. Cuando lo de dentro del valor absoluto sea menor que la a, que la a es el número que hay a la derecha del signo, entonces en este caso tenemos que sacar la opción de x-4 menor que este número en negativo y la otra opción que sacaremos será esta, o sea, perdón, todo lo de dentro del valor absoluto mayor que este número tal cual, ¿vale? O sea, lo único que hay que cambiar es, en estas dos opciones, la primera hay que sea cambiado el signo, es decir, en vez de mayor o menor, y cambiarle el signo al número que tenemos, ¿vale? En este caso, poner el 2 en negativo. Pues ya podemos resolverlo. Entonces, tratamos esta inequación de primer grado. Si no recordáis cómo se resuelven este tipo de inequaciones, clicad en la caja. Ahí lo explico más detalladamente y más despacio. Pues bien, sabemos que el signo este funcionaría como si fuera un igual en este caso. Lo mantenemos, entonces el menos 4 pasa al otro lado sumando, por lo tanto, menos 2 más ese 4 sería más 2. Aquí tenemos por un lado que x es menor que más 2, y ahora al 2 este le sumo el más 4, más 4 más 2 más 6 directamente. Y ahora estas dos posibilidades las tengo que unir. Entonces, unirlas es en mi recta numérica, ubico el 2 más o menos por aquí y el 6. Entonces, tenemos que en este caso x es menor que 2, sin incluir el 2 porque no hay un igual, ¿vale? Menor que 2. Si es sin incluir el 2, pondremos un redondelito, un circulito, sin rellenar, que indica que el 2 nos incluye. Si es menor que 2, hacia la izquierda, ¿verdad? Hacia el menos infinito. Y aquí tenemos también que es x mayor que 6, mayor sin incluir el 6, por lo tanto, circulito y mayor que 6, es decir, va hacia el infinito, hacia la derecha. Por lo tanto, la solución de esta inequación será de menos infinito, que está aquí, hasta el 2, sin incluir, unión desde el 6 hasta el más infinito, ¿vale? ¿Por qué unimos esas dos? Pues esa sería la solución de esta inequación. ¿Veis? Es sacar esas dos posibilidades y resolverlas como inequaciones independientes, pero luego unir esas dos soluciones. En este caso, hemos dicho x más 3, dándole la vuelta al signo y cambiándole el signo. Y la otra opción, x más 3, mayor o igual que 7. Tal cual está, ¿verdad? Esto es lo que pone aquí. Pues bien, resolvemos cada una por separado. Menor o igual que, si paso el 3 al otro lado, va a ser negativo, menos 7, menos 3, menos 10. Esta va a ser una parte de la solución. Y aquí, 7. El 3 va a pasar restando. 7 menos 3, 4. Esa es la otra parte de la solución. Ponemos nuestra recta numérica, ubicamos el menos 10 y el 4. Nos dice, x menor o igual que menos 10. Es decir, incluye en este caso, si lo incluye, circulito relleno. Menor o igual. Es decir, hacia el menos infinito. Y x mayor o igual que 4. Hacia el más infinito. Y he incluido el 4, ¿vale? Por eso, circulito relleno. Pues bien, la solución será entonces, desde menos infinito, vamos a ponerlo en azul, desde menos infinito hasta el menos 10 incluido, no lo he dicho antes, pero si pongo paréntesis, no se incluye, el 2 no se incluye porque tiene un paréntesis. Si pongo este corchete, indica que el menos 10 lo estoy incluyendo. En los infinitos nunca se pone corchetes, porque al no ser un valor concreto, pues se pone siempre paréntesis en los infinitos. Y de 4 a más infinito. El 4 también incluido, por eso lleva un corchete, ¿veis? Entonces, este sería el conjunto solución de esta inequación con valor absoluto. Vamos ahora con el otro tipo de inequaciones, que son aquellas que tienen signo menor, menor o igual también, ¿vale? Por ejemplo, esta menor que 3, menor o igual que 8, menor o igual que 0. ¿Qué hay que hacer en este caso? Pues convertirlo en una inequación de este estilo, de aquellas que tienen dos signos. Si necesitáis recordar cómo resolver este tipo de inequaciones, a ver, es sencillo, teniendo claros los pasos, pero hay que hacer bastantes pasos. Pues, clicad en la caja y ahí veis con detenimiento la explicación. Pues bien, entonces, tengo en este caso el valor absoluto, recordamos, el signo y el número. El número, además, ojo al dato, recordamos, ¿vale? Tiene que ser positivo, si no, no es posible. Imaginemos que tengamos esto menor que menos 3. Diríamos directamente que es un fallo de inequación, estaría mal enunciada. No existe solución para esa inequación si aquí pone un menos 3. Esto es algo que tenemos que tener claro ya de las ecuaciones con valor absoluto. Entonces, si tengo valor absoluto y aquí un número, recordamos que este debe ser positivo para poder sacar alguna solución. Pues bien, entonces, lo que tenemos que hacer es esto de aquí dentro, 2x más 1, lo escribimos y ponemos en los extremos. Este en negativo y este en positivo. ¿Bien? Y vamos a ir resolviendo, recordamos. Si yo aquí dentro, en el centro, lo que está aquí entre los dos signos, es decir, 2x más 1, tengo que conseguir dejar la x sola para encontrar la solución. ¿Cómo lo hago? Pues en los extremos, si tengo aquí un más 1, yo quiero quitar el más 1, ¿verdad? pongo lo contrario, es decir, más 1 sería en los extremos poner menos 1. Entonces, menos 1, menos 3 y 3, menos 1. ¿Veis? Este más 1 se ha convertido en los extremos en menos 1 y de aquí lo he quitado. Y este 2, como está multiplicando, lo pongo en los extremos dividiendo. Por lo tanto, pasa dividiendo y aquí ya lo quito si quiero y pasa dividiendo. ¿Veis? Entonces, ahora ya puedo resolver lo que me queda. Menos 1, menos 3, menos 4, menos 4 entre 2, menos 2, 3, menos 1, 2, 2 entre 2, 1. Y ya tengo la solución, es decir, x está entre menos 2 y 1. Es decir, la solución menos 2 y 1. Esta será el conjunto de la solución. Como veis, he puesto paréntesis. ¿Por qué? Porque no hay un igual aquí. No sé, el menos 2 no está incluido y el 1 no está incluido. Porque si pusierais, sustituís aquí la x por menos 2 y 1 no se cumple. Pero se cumple con cualquier valor que esté entre menos 2 y 1. Es decir, si elegís un 0, se va a cumplir. Si elegís un menos 1, se va a cumplir. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir estos conjuntos de soluciones. Ahora aquí, tenemos, tenemos varias cosas que hacer antes de empezar. Porque lo primero es operar este paréntesis. ¿No? Hay un paréntesis ahí que aún no sabemos qué es lo que nos queda dentro. Pues vamos a operarlo. 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2, más el 4, menor o igual que 8. Como esto lo puedo operar, menos 2 más 4 sería más 2. Pues 2x, más 2, menor o igual que 8. Y ahora aquí ya tenemos el esquema para poder empezar que es el valor absoluto y al lado un número que es positivo. Importante eso, ya sabéis. Pues ahora ya aquí puedo aplicar este tipo de inequaciones. Es decir, vamos a resolver 2x más 2 menor, y aquí como está el igual hay que incluirlo, ¿vale? Perdón, mayor o igual que menos 8 y aquí el 8 en positivo. Y esto es lo que vamos a resolver, ¿vale? Como hemos dicho, queremos dejar la expresión de aquí dentro que es la 2x más 2, la que está entre los dos signos, la queremos dejar solo con la x. Para lo cual, el más 2 lo pasamos a los extremos como menos 2. Entonces nos queda menos 8 menos 2 menor o igual que 8 menos 2. Y el 2 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. ¿Veis? Y dentro ya nos ha quedado entonces la x sola. Menos 8 menos 2 menos 10 menos 10 entre 2 menos 5. Y en el otro caso, 8 menos 2 6 6 entre 2 3. Por lo tanto, la solución es que x va a estar entre menos 5 y 3 incluidos. Es decir, menos 5 incluido, por eso pongo el colchete, y el 3 también incluido. Pues cualquier valor que esté entre menos 5 y 3, si sustituyamos la x por cualquiera de esos valores, va a cumplirse esta inequación. el menos 5 y el 3 también se pueden incluir. Es decir, x la podemos sustituir por menos 5 y se va a cumplir y por 3 igualmente. Vamos con esta última. Esta última, como ya sabéis, yo tengo que dejar el valor absoluto solo, es decir, despejo al otro lado todo lo que pueda para dejarlo solo. Me quedaría x menos 4 menor o igual que y el 3 pasa a negativo. Pues bien, como tenemos valor absoluto y aquí a la derecha tenemos un número pero que es negativo, no tiene solución. ¿Vale? Recordad porque no puede ser negativo. Así que esta inequación la he querido poner para que veáis en un caso que os pueda surgir que no tenga solución. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.